H2 es mucho más que historia, es una extensión natural de la marca de History porque nos permite entrar con mucho más detalle en todo lo que son los acontecimientos históricos. Cuando hablamos de H2 hablamos de conectar un acontecimiento histórico con otro, un evento con otro. Hablamos de datos, hablamos de fechas, hablamos de análisis, pero sobre todo hablamos de una conexión racional con el usuario que a nivel multiplataforma va a poder disfrutar de este increíble contenido de pura historia a través de H2. Hablamos también de una marca de H2 que nos va a poder permitir brindar lo que un medio de comunicación debe ser, cultura, información y entretenimiento. Creo que lo más importante es entender que History, para diferenciarlo de H2, History hoy día son historias conectadas a través de los personajes, a través de esas personalidades increíbles como Chong Li, con series que hoy día son grandes, categóricos y grandes íconos de la televisión mundial como son los restauradores, como es cazadores de tesoros o como es el precio de la historia, con los Harrison y con Chong Li. Yo creo que es muy importante saber que estamos hablando de historias de entretenimiento, que estamos hablando de historias contadas a través de personajes y que se conecten a través de esos personajes que hoy son las celebridades que History ha creado a través de nuestros grandes, grandes fanáticos, que son los usuarios en las redes sociales, que son los usuarios en la televisión, que son los usuarios en la página de internet. Hoy por hoy tenemos millones de fans que los vemos en todas las plataformas multimedia o en las activaciones en los grandes mercados. La semana pasada lo vimos en restauradores en México o en Sao Pablo. Lo mismo debe ocurrir con H2, que es una extensión natural. Pero cuando hablamos de History hablamos de una conexión emocional con los grandes contenidos de la fascinante y objetiva historia que cuenta History Channel. Pero cuando hablamos de H2 hablamos de una conexión estrictamente racional, en donde lo más importante es la parte cultural, la parte informativa, la parte intelectual, los datos, las fechas, las conexiones con esos héroes. A partir del 1 de julio todos los usuarios de América Latina van a poder disfrutar del mejor contenido de historia a través de H2. Debemos recordar que no se trata de repeticiones, sino se trata de programas y contenidos exclusivos para H2. En donde vamos a poder disfrutar inclusive temporadas nuevas y exclusivas de maravillas modernas, por ejemplo, de otros grandes clásicos en lo que es H2. Pero también tenemos estrenos exclusivos, contenidos creados exclusivamente para H2. No solamente a través de producción original, sino también a través de una marca que cada vez está creciendo más. H2 ya está existiendo en este momento con gran éxito en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en África. Y ahora, a partir del 1 de julio, llega toda América Latina de la mano de la mejor marca, History. Creo que la oportunidad está directamente conectada con la calidad del contenido a nivel multipetaforma y con el tipo de conexión emocional o racional que tenga ese contenido, multipetaforma con su usuario. Es un usuario que lo quiere seguir apasionadamente, porque encuentra esa calidad, encuentra esa demanda. Cuando la demanda del usuario se junta con la oferta de la mejor plataforma de contenido multimedia como es History y H2, la magia existe inmediatamente.